Jorge Castañeda, el soporte, el servicio, la capacitación en relación a los productos Miranda, ¿cómo lo maneja esto de Excelencia? Lo que tratamos de hacer es tener equipos de soporte, de manera que al cliente le falla e inmediatamente se lo mandamos el equipo que tenemos en la oficina para que siga trabajando, mientras el equipo en su caso determinado se puede ir a fábrica para que se repare, se ajuste, se calibre y se regresa para México. Tenemos un sistema de diagnóstico también donde podemos checar algún tipo de falla. Ese es el impacto principal del soporte técnico que tenemos nosotros. Independientemente de que tenemos una persona dedicada de tiempo completo simplemente a los puros equipos de Miranda en México, tanto para su promoción de venta como para ayudar al cliente en las configuraciones y demostraciones en su caso. Y aparte tenemos dos personas a nivel de ingeniería que están capacitadas para poder asistir al cliente dependiendo del lugar donde esté, localmente en la Ciudad de México o a través remoto y en su caso pues haciendo visitas a sus lugares, obviamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!